En retrospectiva, creo que podemos concluir que 2021 no ha sido un buen año para Marvel, al menos en los cines. Y hasta cierto punto entiendo la razón. Viuda Negra fue un poco Sanchi y la leyenda de las diez pulseras, perdón, los diez anillos, fue un poco lo mismo. Los Eternos, no la he visto todavía, pero no parece mucho mejor, al menos por lo que he oído. Todas ellas tuvieron resultados en taquilla un tanto discretos, al menos para lo que suele ser Marvel Studios. Pero el pasado 17 de diciembre se estrenó en cines Spider-Man sin camino a casa, la última entrega de la trilogía del trepamuros dentro del universo cinemático de Marvel. Y las cosas, las cosas le están yendo bastante bien. La película está haciendo dinero a expuertas y el público está entusiasmado con la última aventura de Peter Parker. Algunos ya la sitúan como la mejor película del MCU. Tanto entusiasmo es merecido o la gente se ha quedado atrapada en las redes del carismático arácnido. La película arranca justo donde terminó Spider-Man lejos de casa. JJ Jameson revela la identidad del trepamuros en directo y de la noche a la mañana todo el mundo sabe quién es realmente Spider-Man. Parte de la gente se ha creído las mentiras de misterio y lo empiezan a acosar allá donde va, como en Twitter pero en la vida real. Eso provoca un vuelco en la vida de Peter Parker. Tiene que cambiar de casa, soportar una atención desmesurada en el instituto e incluso verse rechazado por ciertas universidades. Y lo que es peor, también está afectando a sus seres queridos, en especial a su novia Michelle y a su mejor amigo Ned. Desesperado por resolver la situación, Peter acude al Doctor Strange para que lo arregle todo con un hechizo. La solución que plantea es hacer que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Sin embargo, a Peter no se le ocurre otra cosa que ir cambiando sobre la marcha las condiciones del hechizo para que no le borre el recuerdo a Michelle, a Ned, a la tía May, a Happy. Por culpa del chaval, el hechizo se sale de madre y amenaza contraer a todas las personas que saben que Peter Parker es Spider-Man a través de todas las dimensiones. Strange contiene el hechizo antes de que llegue a ese punto, pero no antes de que se cuelen unos cuantos invitados no deseados. Concretamente antiguos villanos de Spider-Man de otros universos. Peter tendrá que capturarlos a todos y traerlos de vuelta hasta Strange para poder devolverlos a sus respectivas dimensiones. Poneos en plan Scooby-Doo. Sí, amigos. Parker esta vez no tendrá que vérselas con gente cabreada con Tony Stark para variar. No, esta vez se las tiene que ver con gente cabreada con otras versiones de Spider-Man. Le van a tener que nombrar el sparring del multiverso. Tengo que confesar una cosa antes de empezar. Creo que esta película no es para tanto. ¿Me permitiréis ejercitar mis puños en vuestra cara? A ver, dejadme explicarme primero. Me ha gustado mucho, tengo que admitirlo. De toda la triogía de Spider-Man del MCU, esta es sin duda la mejor. Pero de ahí a decir que es la mejor película del todo el MCU, hombre, es ponerla por encima de muchos otros títulos de mayor envergadura. Solo hay una razón por la que creo que mucha gente está entusiasmadísima con esta película, siendo además su principal virtud. Como fan del personaje y de su adaptación al cine, es una gozada ver al Peter Parker actual interactuar con los grandes villanos de la trilogía de Sam Raimi y de la saga de Amazing Spider-Man. E incluso también verles interactuar entre ellos. El Doctor Octopus luchando con el Spider-Man actual, el Electro de Amazing Spider-Man 2 comentando con el hombre de la arena de Spider-Man 3 sus respectivos orígenes, las reacciones de todos ellos al Doctor Strange, quedándose flipados de que en este universo exista la magia. Spider-Man sin camino a casa es un homenaje a toda la trayectoria cinematográfica del Trepamuros a lo largo del siglo XXI. En cierto sentido es a Spider-Man lo que fue endgame al MCU. Está repleto de bromas, referencias e incluso memes famosos relacionados con el universo cinematográfico de Spider-Man. Han pasado muchos años y vicisitudes, pero Sony al final ha conseguido su película de Spider-Man contra los seis siniestros. Bueno, casi. A este carrusel de emociones se junta el final del ciclo de esta encarnación de Spider-Man y lo que suele pasar en estos casos. Gente vivirá, gente morirá y nada volverá a ser lo mismo. Bueno, lo mismo mismo no, pero sí familia... Bueno, esto lo voy a comentar más adelante en la sección de spoiler. Si dejamos de lado a la parte emocional estamos con la clásica fórmula de película del MCU. Humor, acción, espectáculo y un poco de drama. Pero tampoco sería del todo una película más. Como me comentaron unos amigos después de verla, esta es la primera película que parece de la fase 4 y coincido con ello. A falta de ver Los Eternos, lo que había visto hasta ahora de la fase 4 no parecía muy prometedor. Después de acabar por todo lo alto con Endgame, los primeros pasos de la nueva fase recordaban mucho a la fase 2 e incluso a la fase 1. Habían dado una frenada en seco. Da la impresión que la nueva película de Spiderman les ha hecho recuperar de nuevo el rumbo y presentar algo interesante. Del nivel al que estábamos acostumbrados en la fase 3. Algo épico, algo grande. Y la promesa de ver cosas todavía más épicas en el futuro. Entonces, después de todas estas razones, ¿por qué digo que Spiderman sin camino a casa no me parece para tanto? Pues porque creo que se vale mucho de la nostalgia para que no se le vean todas las costuras a la trama. Para empezar, todo el lío multiversal que sucede en la película literalmente lo hizo un mago. ¿Y tú qué eres? ¿Un jadeo mago? ¿Qué llevas ahí una paloma? No es el punto de partida más sesudo del mundo, pero bueno. Sin embargo, luego vas viendo detalles. Por ejemplo, se supone que el hechizo trae a todos los que conocen que Peter Parker es Spiderman. Pero técnicamente hablando, ¿Electro lo sabía? Se daba cuenta Harry Osborn en Amazing Spiderman 2, pero después de que Electro pase a mejor vida. Luego hay también ciertas partes que me dan la sensación de que pasan un poco porque sí, en especial en el segundo acto. También ciertos acontecimientos que suceden en esta parte de la película y en el final me han dejado un poco confuso. Y está el hecho de que la historia que sirve de inspiración a esta película es una de las más polémicas del trepamuros. Tampoco me convence mucho lo que han hecho con el Doctor Strange, pero bueno, todo esto se comentará más adelante cuando hablemos con spoilers. Como he dicho antes, que le haya visto el truco a la película no significa que no sea una delicia. Endgame me encantó, pero hay que reconocer que en algunos aspectos era para darle de comer aparte. Y sobre todo, te estoy señalando a ti, rey de las ratas. No, no ese rey de las ratas. Me refería al salvador del universo. Sin embargo, en Endgame confluían no solo 10 años de historia del MCU, sino más de una veintena de películas y dramas. Por lo que, en mi opinión, se entendía un poco mejor que necesitaran ciertas licencias en algunas partes de la historia. En el caso de Spider-Man se tenían que armonizar 20 años de historia, sí, pero a lo largo de 7 películas. Una tercera parte del bagaje de Endgame. Y no hay que olvidar que este tipo de cruces de universos en el cine no es una idea que pusiera en práctica el MCU. ¿Alguien se acuerda de días del futuro pasado? En el caso de Spider-Man, el modo en que se aborda lo hemos visto antes y en varias ocasiones. Otra cosa que me gustaría comentar en más detalle en la sección de spoilers. Antes de entrar en ese bloque, tengo que añadir que para mí quizás era demasiado pronto para repetir una fórmula como la de Endgame. Es como los grandes eventos de los cómics de Marvel. Al principio eran grandes acontecimientos precisamente por su escasez, pero en el momento en que los convirtieron en Norma y no en la excepción, empezaron un poco a perder su magia. Ahora sí, empecemos con los spoilers. Creo que a estas alturas ya todo el mundo habrá visto la película o vídeos en YouTube y se habrá enterado de la gran sorpresa. Para los pocos que no la hayan visto y hayan logrado evitar los spoilers, pues solo les puedo decir... Lo que muchos habéis oído es cierto. Sí, efectivamente. No solo aparecen todos los supervillanos de anteriores películas, sino que también los respectivos Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield. En mi opinión, ambos llegan un poco tarde a la fiesta en la película, casi llegan al final. Pero vaya si se disfruta. Hay que reconocer que tener a los tres Spider-Man juntos en la misma película es una gozada, aunque solo sea hablando. Es una de las pocas cosas que eché de menos en Infinity War. Personajes icónicos que se encontraban por primera vez y que interactuaran entre ellos. Aunque también he echado de menos en esta película alguna que otra interacción, como por ejemplo que el Spider-Man de Tobey Maguire supiera que el lagarto es Kurt Connors. Me ha gustado también que los dos Spider-Man anteriores tengan un momento importante, sobre todo Andrew Garfield, que se redime de no haber podido salvar a Gwen Stacy en Amazing Spider-Man 2 salvando a Michelle en esta película. No puede haber trilogía de Spider-Man sin que el trepamuros tenga que agarrar a una chotera al vuelo. ¡Suscríbete al canal! Aunque para la próxima estaría bien que el clímax no se desarrollara en plena noche, en una zona de construcción, contra varias monstruosidades CGI. ¡Seguro que no eres del universo DC! Ya que ha abierto de nuevo la veda de las críticas, el hecho de tener múltiples versiones de Spider-Man en una misma historia se está convirtiendo rápidamente en un cliché. Se ha visto en cómics, se ha visto en series de televisión, en videojuegos. ¡Joder que en la pantalla grande se vio solo hace unos pocos años en Spider-Man un nuevo universo! Y estaba mejor explicado en esa película cómo todas las versiones de Peter acaban en un mismo universo. Antes mencionaba que tenía mis reservas con el segundo acto de la película y que muchas cosas pasan porque sí. Permitidme entrar en más detalles. Al principio, Peter se lía a capturar a todos los villanos para devolverlos a sus respectivas dimensiones, el último de los cuales es nuestro queridísimo Norman Osborn. ¡Go, go, Power Rangers! Que acaba en un refugio para los sin techo ya que, al parecer, Osborn no existe en el universo del MCU. No pueden hacerme esto a mí. Casualmente, ese refugio es llevado por la tía May, que llama a Peter para que venga a buscarle. En ese momento, Peter lo que quiere hacer es devolverlos a sus respectivos mundos lo antes posible porque piensa que no son su problema. Ignoraba que ese fuera mi problema. Algo lógico después de lo ocurrido durante la película. Sin embargo, la tía May le convence para que no se desentienda de este asunto y no trate simplemente de devolver a los villanos a sus dimensiones, sino que trate de ayudarles. Peter cambia entonces de opinión y decide ayudar a los supervillanos a perder sus poderes y que puedan llevar una vida normal una vez vuelvan a sus respectivos mundos. Hasta ahí todo correcto. Peter es una buena persona que intenta ayudar a la gente siempre que puede. Entonces decide llevárselos a su nueva casa, llena de tecnología de Stark, de última generación, y sin ningún tipo de vigilancia o restricción salvo en el caso del Dr. Octopus. Simplemente se fía de su palabra. ¿Por qué has hecho eso? ¿Ya ha olvidado lo que pasó con Mysterio que le engañó para que le cediera una tecnología de Stark con la que Cassie asesina tanto a Peter como a sus amigos? Y eso sin hablar de los problemas que le ha causado al revelar su identidad secreta. Y Mysterio todavía se hizo pasar por un superhéroe de otra tierra. Peter comete exactamente el mismo error que en la última película, pero esta vez confiando en un grupo de supervillanos, algunos de los cuales sufren trastornos mentales. ¡No lo comprendo! Sé que Peter es un tipo bastante inocentón, pero creo que esto es pasarse. Bueno, tampoco es que a Norman Osborn le cueste mucho convencer al resto de villanos de empezar a liarla. Solo necesita un par de minutos para hablarles de las bondades de ser un supervillano. El mal es una buena elección. Tiene muchísimas ventajas. Max Dillon no estaba muy de acuerdo en perder sus poderes y no parece que su cambio de parecer salga de la nada. Pero el hombre de arena es literalmente un convidado de piedra en esta película. Le dice Peter que le va a quitar los poderes y dice... ¿Qué? El duende verde dice que hay que liarla y dice... ¿Qué? Respecto al lagarto, bueno, tampoco pinta mucho en la historia y este se apunta a un bombardeo. No hay que olvidar que es un tío con la sangre muy fría. Eso fue un chico. Otra cosa que no me cuadra para nada es que se saquen de la manga que el mejor amigo de Peter, Ned Leeds, es en realidad un potencial mago. Bueno, para ser más exactos, lo que no me convence es el hecho de que empiece a hacer magia de casualidad, simplemente moviendo los dedos con el anillo del Doctor Strange. En la película del buen Doctor se establece que para hacer magia se necesita un montón de estudio y práctica. Al propio Strange le costó hacer su primer portal. Y este chaval va y lo consigue de chiripa. Hace como rey en Star Wars, sabe hacer magia por ciencia infusa. Me parece una forma muy burda de resolver lagunas en el guión. ¿Cómo encuentra el grupo protagonista a los otros dos Spiderman? Ah, con magia. ¡Magica! Pero espera, Strange en esa parte de la película está perdido en la dimensión espejo. Ah, pues resulta que Ned es mago y lo hace él. Como decía en la anterior sección del vídeo, hay cosas que pasan porque sí. Ya que sacamos al buen Doctor, a mí me da la impresión de que se han tomado muchas molestias en hacerle quedar como el culo en esta película. Primero nos cuentan que le han quitado el carnet de hechicero supremo por estar 5 años perdido por el chasquido y el puesto lo ocupa ahora Wong. Después, el Doctor decide ayudar a Peter con el hechizo a pesar de los riesgos. ¿La razón? Ni idea. ¿Fastidiar a Wong porque es el hechicero supremo y en lugar de estar a sus cosas se va al club de la lucha de Hong Kong con la abominación? Después, cuando lanza el hechizo y sale Rana, envía a Spiderman y sus sorprendidos amigos a buscar a los villanos fugados mientras él se queda en casa tomando un té. Cuando reúnen a todos los villanos y se dan cuenta que la mayoría de ellos van a morir si regresan a sus respectivas dimensiones, Strange dice que no se puede hacer nada y que es su destino y que hay que dejarlo estar. Peter demuestra que se equivoca cuando al final de la película logra curarlos a todos. De hecho, Peter logra vencer a Strange dentro de Dimensión Espejo en la que se supone que un hechicero tiene el control absoluto. Y lo hace con el poder de las matemáticas. ¿En serio? ¿Por qué? Doctor Strange, ¿quién te ha visto y quién te ve? La bronca que te va a echar Wong cuando vuelva de sus sesiones de karaoke con Shanshi. Antes de llegar a las conclusiones, me gustaría también comentar un par de cosas más. No son fallos per se, sino más bien cosas que me han dejado un poco con el cuello torcido. Quiero decir, con el culo torcido. Dispara. Primero está el tema de la tía May en esta película. Antes de fallecer, May recita las famosas palabras de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero espera, ¿esa frase no es del tío Ben? ¿No es la gran lección que ha impulsado Spiderman desde sus inicios? ¿Por qué de repente la suelta May y Peter reacciona como si la oyera por primera vez? Yo siempre había pensado que la trilogía de Spiderman del MCU se había saltado el origen para no volver a repetir la muerte del tío Ben, que está más vista que la de los padres de Batman. Pero tal y como lo plantean en esta película, da la impresión que no es una repetición de la tragedia, es la tragedia en sí misma, es la pérdida. Eso me deja un poco confundido. Eso quiere decir que en lugar de presentar el origen de Spiderman en una película, ¿lo han estado haciendo en una trilogía? Si es así, ¿qué motivación tenía el Peter Parker del MCU para ser superhéroe? Si no recuerdo mal, en Civil War, Peter viene a repetirle a Tony Stark la famosa frase dicha de otra forma. ¿Esta es una nueva versión en la que la tía May ocupa el lugar del tío Ben? Todo empieza a resultar todavía más confuso cuando consulto la wiki del MCU y confirma que efectivamente el tío Ben en este universo existió y ya está fallecido. ¿Entonces en este universo no pasó lo del ladrón? ¿Qué historia nos están contando aquí? Sí, porque eso me lleva a mi siguiente punto y es la resolución de la historia, que viene a tomar inspiración de uno de los momentos más polémicos de la historia del trepamuros, el mefistazo. Para los que no lo conozcan, el mefistazo hace referencia al arco argumental un día más que puso punto y final a la etapa de John Michael Straczynski al frente de Spiderman. En ella, después de que Peter revele su identidad secreta y deje los vengadores, la tía May es herida de gravedad por un sicario de Kimping y la única forma que tiene Peter de salvarla es hacer un pacto con Mephisto. Sí, ese que en Wanda Rision estaba en todas partes, pero no salía nunca. En esa historia, Mephisto curaba a la tía May, pero a cambio del matrimonio de Peter y su mujer Mary Jane. Al final, MJ le hacía una contraoferta a Mephisto y aparte de curar a la tía May, hace que toda la gente olvide que Peter Parker es Spiderman. ¿Dónde habré visto yo eso? La razón por la que el mefistazo es recordado con tanto odio por muchos fans de Spiderman era que deshacía buena parte de la historia y madurez del personaje. Aunque no ha tenido el mismo resultado, el final de Spiderman sin camino a casa hace algo parecido. Al borrar a todo el mundo el recuerdo de que Peter Parker es Spiderman se deshace de lo que distinguía esta encarnación de todas las anteriores del cine y lo vuelve a dejar como siempre lo hemos conocido. Un superhéroe sin recursos ni contactos que depende solo de sí mismo. Había mucha gente que lo prefería así y parece que Sony y Marvel Studios han escuchado sus súplicas. Pero de todas formas, aunque el cambio tampoco me disgusta mucho, el hecho de que la única forma que se les ha ocurrido para rectificarlo sea que lo hizo un mago, como que me parece también un poco vago. Ya dos cosillas más para acabar que este vídeo me está saliendo inmenso. Respecto a las escenas postcréditos, la segunda era el tráiler de la segunda película de Doctor Strange que ahora mismo está disponible en internet y seguro que todo el mundo lo habrá visto. Tiene muy buena pinta, pero me pregunto si durante la película veremos al Doctor Strange teniendo que sacarse de nuevo el carnet de hechicero después de lo que ha montado aquí. La primera escena postcréditos no deja de ser un chiste en el que Eddie Brock ha cruzado al universo del MCU y en el momento que ha decidido reunirse con Spiderman, tiene que volverse de vuelta a su universo, no sin dejarse un pedacito de simbionte detrás. Lo siguiente de Spiderman será rehacer la saga del simbionte de la misma manera que hizo Fox con la saga de Fénix en X-Men. Ya lo último antes de llegar a las conclusiones, ¿alguien más le ha parecido que la frase que le suelta el Spiderman de Andrew Garfield a Tobey Maguire sobre que parece ir vestido como un cura puede ser una referencia a Tropic Thunder? Me refiero a uno de los falsos trailers que aparecían al principio de la película, ese en el que Tobey Maguire salía haciendo de cura con el personaje de Robert Downey Jr. Si es así es muy curioso que sea precisamente Andrew Garfield el que se lo diga, ya que hizo de sacerdote en la película de silencio. ¿Referencia dentro de una referencia? Vale, fin de la sección de spoilers. Mi conclusión es que Spiderman Sin Camino a Casa es una muy buena película de Spiderman. ¿Es la mejor película del MCU? No lo creo. ¿Es la mejor película de Spiderman? Pudiera ser. Lo que sí me parece es que es el mejor producto que ha dado el MCU en todo este año. Por fin ha despertado en mí el interés por la fase 4 y a pesar de todos los problemas que tiene, el factor nostalgia le hace ganar muchísimos enteros. Si eres fan del Trepamuros y sobre todo de sus películas, es altamente recomendable. Valoración final. ¡Esto sí que es divertido! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su nombre? Doctor Otto Octavius. ¿En serio, cuál es su nombre verdadero? Doctor Octagonapus.